Gracias, buen mediodía. El proceso de canonización de Marcelo Falo en la justicia cordobesa marcha mucho más rápido que el del cura Brochero en el Vaticano. Aunque imaginariamente, respetando los pasos eclesiásticos, los fiscales de Córdoba preservaron al futuro santo durante las elecciones y no movieron un solo expediente. Tras el aluvión de votos de José Manuel de la Sota y sin más tiempo que perder, procedieron a la comprobación de los tres primeros milagros pasos necesarios para canonizar a Marcelo Falo. El primer milagro fue que le creyeran a Falo, que se endeudó por dos amigos a los cuales nunca identificó una suerte de amigos o fantasmas dejando el tendal en Córdoba con sus cheques y dejando trunca su carrera política. Al segundo milagro lo generaron el Banco Macro y el Banco de Córdoba al dejarle librar a Marcelo Falo alegremente cheques sin fondos por tres millones doscientos mil pesos sabiendo que ganaba entre diez y once mil pesos por mes y que jamás los podría haber levantado. Además, parece que le permitieron mover por esas cuentas, escuchen bien, dieciocho millones de pesos. El tercer milagro directamente fue ejecutado por los propios fiscales para no perder más tiempo, entendieron que el hombre que un día emitía cheques sin fondos y al otro día cerraba las cuentas no quería perjudicar a nadie. Es más, para justificarlo les dijeron a los reclamantes que a esta altura de las circunstancias no se saben si eran víctimas o socios de Falo, ustedes sabían el riesgo que representaban este tipo de operaciones. A Falo todavía le quedan unos quince reclamos en el ámbito civil y en el ámbito penal, pero nada parece que vaya a entorpecer el acelerado proceso de canonización de Falo. De ser así, es probable que quienes lo negaron en la campaña o lo trataron con mucha frialdad, simplemente Falo a secas, vuelvan a decir, querido Marcelo. Está claro que el discurso está preparado y si alguien le pregunta a los futuros gobernantes por Falo dirán, ha actuado la justicia, hemos dejado que actúe la justicia y no hay más nada que decir. Aunque a esta hora probablemente algún muchacho nos esté viendo en Bower y diga, pensar que yo estoy aquí por dos cheques voladores. Es triste, pero es real. Pero los fiscales ya han comprobado tres milagros para darle un aura celestial a Falo. Eso sí, no van a lograr el cuarto. Tengan la plena seguridad que no van a lograr el cuarto milagro que nosotros le creamos.